Según un nuevo reporte, Warner Brothers se encuentra planeando un reboot para la película de Superman, en esta oportunidad teniendo como protagonista a un actor de color. El portal Deadline menciona que este reboot estaría relacionado con los planes de la empresa en lanzar una serie de películas y series centradas en la Liga de la Justicia Oscura. De momento, se desconoce si Henry Cavill volverá a colgarse la capa en esta nueva versión del personaje, pero uno de los nombres que suenan para ser su sustituto es el de Michael V. Jordan, quien en 2019 estuvo en conversaciones con el estudio para protagonizar una película de Superman, pero dejó el proyecto por diferencias creativas. Incluso Will Smith pudo interpretar al personaje hace algunos años en la película de Bryan Singer en 2006, pero el actor rechazó el papel porque pensaba que un Superman negro no sería bien recibido por las audiencias. De momento, no queda más que esperar. Recordemos que con un multiverso ahora todo es posible. Yo soy Nomar del Prado y esto en Espectáculos.